En Selchacán, el gobernador Carlos Miguel Aiza González inauguró la rehabilitación del Centro Cultural y Deportivo Ixcalunquim y la construcción del nuevo teatro de la ciudad con capacidad para 500 personas, tras una inversión de 78.692.326 pesos. Previo al corte de listón inaugural y develación de las placas de estas obras, el mandatario estatal entregó un camión cisterna con valor de 2.287.520 pesos al alcalde de Selchacán, unidad que permitirá al ayuntamiento fortalecer los servicios de protección civil en casos de emergencia en la cabecera municipal o el abastecimiento de agua en las comunidades cercanas. La pipa tiene capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de agua, motobomba, mangueras con doble capa contra incendios, torretas y sirenas. El jefe del Ejecutivo Estatal inauguró el Centro Cultural y Deportivo Ixcalunquim, espacio en el que se invirtieron 19.876.861 pesos para su rehabilitación y posteriormente recorrió las diversas zonas que lo conforman, como el campo de fútbol, soccer y de béisbol, las canchas de usos múltiples y de básquetbol, la explanada principal y la pista de atletismo de ocho carriles con tartán. Seguidamente, Isa González caminó unos metros hacia el teatro de la ciudad para develar la placa inaugural de esta obra en la que se erogaron 58.815.665 pesos para su construcción. El edificio cuenta con 500 butacas, camerinos, baños, un mural que relata tradiciones del municipio, oficinas administrativas. Asimismo, verificó el funcionamiento de los aires acondicionados y de la cabina de control de sonido y luces. Esta obra abarcó un área de 3.000 metros cuadrados. Telemar Noticias.